Hola, soy Adam de The Tower of Science y hoy traigo el resumen del libro Abre tu mente a los números. El libro, por Barbara Oakley, una de las creadoras de uno de los cursos de aprendizaje más famosos, nos explica cómo funciona la mente y cómo optimizar nuestro aprendizaje. Uno de los temas centrales del libro es la división que hace la autora entre modo concentrado y modo difuso, que son formas en que utilizamos nuestra atención y tienen cada una sus ventajas y desventajas. El modo concentrado, que requiere que dediquemos nuestra atención a una única tarea durante cierto tiempo, es a lo que nos solemos referir cuando hablamos de concentración, y es útil principalmente para resolver problemas que requieren una solución analítica. El segundo es el modo difuso, que se basa en dejar que nuestra mente explore distintos conceptos e ideas, y es especialmente útil cuando necesitamos soluciones creativas o innovación. Cada uno de ellos tiene sus ventajas, pero es más probable que tengamos menos desarrollado el modo difuso, porque la escuela e instituto se suelen centrar en desarrollar el modo concentrado a través de exámenes y memorización, pero no tanto de desarrollar nuestra creatividad. Y un buen ejemplo de esto es cómo podemos tener algunas de nuestras mejores ideas en la ducha, porque en este contexto dejamos que nuestra mente vaya saltando de una idea a otra y creando conexiones que de otra forma no podría hacer. Por eso es importante desarrollar técnicas que nos permitan sacar partido al modo difuso. Y quizá el ejemplo más famoso de esto es el de Dalí. Cada vez que Dalí se encontraba con un problema que no podía resolver, una de las tácticas que usaba era tomarse una siesta con unas llaves en la mano. Las ventajas de este método son varias, entre ellas que mientras dormimos nuestro cerebro sigue actuando como un procesador externo y buscando soluciones para el problema al que nos estamos enfrentando. Y con la llave Dalí se aseguraba de no dormir demasiado y que con ello la siesta no solo le diera nuevas ideas sino también energía. Y estas solo son algunas de las ideas que trata el libro. Entender cómo funciona nuestra mente es el primer paso para sacarle más partido. Si queréis aprender más sobre el tema podéis leer el resto del resumen siguiendo el link de la descripción.